A la hora les traigo este sencillo video para una botana para utilizar en Halloween. Van a necesitar queso en rebanaditas, pan de caja, mantequilla y por supuesto un delicioso frasco de mermelada de fresa. Muy importante, tiene que ser de fresa. Ahora lo que vamos a hacer es tostar el pan, solamente para que nos quede un poquito calientito y más rico. Después vamos a untar la mantequilla. Hay que intentar que esto lo hagamos cuando el pan está calientito para que la mantequilla se pueda derretir más fácilmente. Ahora con nuestra mermelada vamos a untarla encima de esta mantequilla. Me encanta este tipo de pan y esta combinación y espero a ustedes también les guste. Vamos a untarlo muy muy bien en nuestros panes. Y ahora tomaremos nuestras rebanaditas de queso y las vamos a partir con un cuchillo. No importa que no queden derechosas tiritas, no nos interesa con que se puedan partir, es lo único que nos importa. Vamos a cortarlas en unas delgadas líneas o como ustedes lo prefieran. Les repito, no importa que queden suecos. Ahora lo vamos a poner encima de nuestros panecitos ya untados con mermelada. Tampoco se me asusten porque esta combinación a algunas personas se les hace muy rara, queso con mermelada. Pero en serio está muy muy rico. Y bueno, aquí si se fijan estoy colocando el queso tipo en forma de vendas, una encima de la otra e invertidas para que nos dé ese efecto como que estamos envolviendo el pan, como que es un pan momia. Esta es una botanita muy muy fácil de hacer y estoy segura que a todas sus visitas les va a gustar mucho mucho para estas épocas. Y bueno, muy importante tener también unas aceitunas. Aquí les recomiendo aceitunas negras para que resalten poquito más. Pero bueno, si no tienen aceitunas negras pueden conseguir unas aceitunas verdes, deliciosas aceitunas. Yo no sé por qué a mucha gente no les gusta, pero me encantan. Aquí vamos a partirlas, que nos quede en delgadas rebanaditas para que parezcan los ojitos de ese pan momia. Y bueno, aquí está como quedó. Y por supuesto me dio hambre y creo que tuve que matar estos panes momia. Ahora la siguiente receta vamos a necesitar kapsub, un platito, cuchillo, cebolla y unos guinis. Salchichas, no sé cómo les digan en su país. Y bueno, aquí tengo este guini y lo voy a partir a la mitad. El tamaño de que quieran partir el guini ya depende de ustedes. Si lo quieren hacer muy grande, chiquitos, eso ya es como ustedes lo prefieran. Ahora con un cuchillo vamos a hacer unas pequeñas rayitas como si fueran un dedo. Esas rayitas las podemos marcar un poquito con el cuchillo que se noten. Aquí en el video casi no se notan, pero en personas sí se veían bastante reales. Entonces vamos a marcar muy muy bien con el cuchillito. Y bueno, después de esto vamos a cortar un cachito de cebolla. Aquí pueden utilizar cebolla o bien almendras, una almendra blanca, pero yo preferí cebolla porque a mí me gusta mucho la cebolla. Así que esto ya depende a gustos. O el punto es que le pongan algo blanquito, pero que también sepa rico con esa salchicha. Y bueno, aquí yo con una cuchara quité un poquito así ese restito de salchicha para meter ahí lo que va a ser la uña. Esa uña asquerosa que va a estar en ese dedo. Y bueno, si se fijan aquí sí parece ya un dedito real. Ahora para darle más realismo vamos a ponerle un poco de salsa de tomate encima, como que parezca que acaban de mutilar a una persona. Vamos a embarrar muy muy bien esta cápsula en los deditos. Y bueno, aquí está el resultado final. Y bueno, espero les haya gustado y que pasen muy feliz Halloween. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!